Desafortunado le queda chico A lo que dijo Mauricio Macri Hablando de fútbol, hablando del mundial Que se viene, que Alemania Cuenta con alguna ventaja por ser Una raza superior Habla de ideas De supremacismo, bueno, ni hace falta Que abonden esto, ¿no? Quien esté mirando, quien haya escuchado esto Sabe que así no va ¿Lo sabe? Ahora, una de las preguntas que me hice Es, ¿por qué todavía El silencio de la DAIA Que tan expeditiva Es cuando se trata de Declaraciones igualmente O en alguna medida también desafortunadas Por parte de dirigencias Por parte de la dirigencia Del peronismo, básicamente Algún funcionario, algún diputado nacional o diputada Etcétera Bueno, los lazos De la DAIA con el macrismo son claros ¿No? Waldo Wolf, ex vicepresidente Hoy es diputado nacional del PRO Y una de las figuras más importantes De ese espacio político Ahora ¿No amerita esto? ¿Algún tipo de comunicado? No es la primera vez Que algunas ideas Filonazis Están dentro del espacio De lo que hoy conocemos Como Juntos por el Cambio Repasemos un poco El propio Durán Barba Dijo que Hitler fue un tipo espectacular Ahí tenemos uno Después Repasemos un poco más ¿Qué pasó? Esteban Bullrich Cuando era ministro de educación De Cambiemos Dijo Que el holocausto sucedió Por Una dirigencia Que no fue capaz de unir No fue capaz de unir El nazismo Bueno ¿Se acuerdan también Cuando se filtraron estos videos Del gabinete de María Eugenia Vidal Diciendo que querían Crear una gestapo Antisindical? ¿Sabe lo que fue la gestapo? Bueno Ahí también Tenemos otro de estos Otra de estas desafortunadas Declaraciones A esta altura Yo ya no sé si son desafortunadas O si realmente son sus pensamientos Mauricio Macri Pidió disculpas Después Lo cierto es que parece haber Una doble vara Insisto una vez más Con esto en la Argentina Donde el fanatismo El que es fanático de Macri Piensa que El fanático es el kirchnerista El kirchnerista piensa que El fanático Es solamente el macrista Muchachos Con este tipo de cuestiones Está claro que el fanatismo También está En quienes gustan De la figura del expresidente O de Cambiemos O incluso El odio fanatiza El odio al peronismo El odio al kirchnerismo El odio a la figura de Cristina Es un tipo de fanatismo también Y téngalo en cuenta No lo deje pasar así nomás No le puede dejar pasar A Mauricio Macri Simplemente porque En algún momento fue La figura que concertó Todo el antiperonismo Y el voto que lo llevó En ese sentido A la presidencia de la nación No puede dejar pasar Una frase como esta La de decir que Alemania Es una raza superior Y que por ello Bueno, futbolísticamente Les va a ir mejor que A la Argentina O a cualquier otro Fíjese Una vez más Insisto El fanático El fanático Puede ser usted No lo deje pasar así nomás No lo deje pasar así nomás No lo deje pasar así nomás